Y así es, empezamos la obra el 18 de junio con una excavación para la colocación del tanque que se ve allá todavía arriba del camión, un tanque de 20.000 litros, el cual, bueno, ahora estamos esperando la grúa para depositarlo dentro del pozo. Estamos agregando tanque, agregando capacidad de combustible almacenamiento. ¿Estas tareas cuánto tiempo van a demandar? Sabemos que, bueno, ya desde hace un tiempito ustedes venían diciendo a todos los usuarios que, bueno, se había vallado una parte y demás. ¿Esto cuánto tiempo va a demandar aproximadamente? Sí, esta obra ya hace un año prácticamente que se viene planificando. La obra tiene una duración final de 3, 4 meses aproximadamente. No es solo la colocación del tanque, sino todo el reemplazo de cañerías. Tenemos que cambiar cañerías de todos los tanques existentes también, que esos no se tocan, quedan en el lugar donde están. También se cambia cañerías, se cambia surtidores también. Van a ser reemplazados estos surtidores viejitos. ¿Totalidad? Sí, 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 la totalidad de surtidores. Por dos surtidores óctuples en todas las islas. Es la ventaja, el beneficio que vamos a contar con todos los productos en todas las islas. Y también un surtidor doble de alto caudal en la isla del lado de afuera para una mejor comodidad para camiones y batán propio, homologado, para cargas a granel. Bueno, esto obviamente después va a optimizar el trabajo y la gente va a tener que esperar un poquito menos. Sabemos que también hay una gran demanda, digamos, de automóviles aquí en San Carlos. Así que, bueno, todo esto es para mejorar después la atención al cliente. Sí, por supuesto, es para mejorar la atención, que sea más fluida y más rápida la atención y se reñequen un poco menos. Ahora le pedimos a los amigos clientes que por unos meses vamos a estar complicaditos, pero con paciencia lo vamos a ir atendiendo a todos. Bueno, ¿en el día y la fecha no va a haber atención o ahora una vez que después puedan bajar el tanque ya se va a ir tratando de normalizar? Sí, una vez que está el tanque depositado y volvamos a armar el cerco, se abre de vuelta para la tarde. Yo calculo que a primeras horas de la tarde se puede volver a atender. Mariana, todas estas obras y todos estos trabajos, bueno, ampliar la capacidad, ¿te tiene que ver con una disposición de YPF? Ustedes, digamos, siempre buscan también en renovarse y estar, digamos, a la vanguardia con todo lo que se pide desde la petrolera. Sí, es un plan de mejoras que propone YPF. Ya hace un par de años de que está con todo este plan de mejoras. A nosotros nos tocó este. Así que, bueno, le estamos haciendo frente a toda esta remodelación que también va a culminar con el cambio de imagen. Tenemos toda la cartelería nueva de YPF, bueno, los surtidores que, como te comentaba, son óctuples, son modernos, y todo el mobiliario y puestos de facturación también en isla. Obviamente no se reemplaza, digamos, sino que se amplía la capacidad, digamos, de espléndido de combustible. Se amplía la capacidad, exactamente. Ya estábamos muy al límite de la capacidad y, bueno, justamente YPF es uno de los objetivos que tiene de contar con una buena capacidad de almacenamiento dentro de la estación. Así que nos sumamos una vez más a todas las propuestas que tiene YPF y nos alineamos a sus políticas. Bueno, Marcelo, pedirle un poquito de paciencia a la gente. Sí, no, que tengan paciencia y sepan comprender que es para un bien. El día mañana vamos a dar más ágil para la atención.